¿Por qué no, le pregunto a Tatiana, ¿por qué no auditar una facultad pública? A ver, el debate no es ese con respecto a las auditorías, porque el gobierno lo está instalando como si fuera lo que verdaderamente nos importa a los estudiantes, a los docentes de las universidades. Y lo cierto es que no es así. Nosotros estamos tomando distintas acciones de lucha, movilizaciones, tomas de facultades, y además porque justamente acá el problema es el salario de los trabajadores, docentes y no docentes. Y eso es una ejecución que hace directamente el Estado a partir de una negociación con las gremiales docentes y no docentes. Si el gobierno quiere auditar, tiene las facultades para hacerlo. Ahora el tema es que se va a encontrar con algo, una información que ya tiene, que es que el salario básico del docente de una universidad es 128 mil pesos. Entonces hablemos de los datos concretos, porque estamos hablando de que la canasta básica familiar, el último índice dio que una familia para no ser pobre tuvo que destinar 960 mil pesos. Es decir, acá ese es el debate que nos interpela y que nosotros estamos tomando distintas iniciativas para poder justamente accionar contra un gobierno que dice que no hay plata, pero hay plata sí para darle una partida presupuestaria al Ministerio de Seguridad de 157% de aumento. Mientras la educación está sufriendo un ajuste enorme del 40% en educación en total, no solo en las universidades, que es el más alto desde 1992. ¿Qué visión tenés, Rocío? Claramente no concuerdo con la visión de Tatiana, creo que el debate es justamente la auditoría y a través de la auditoría no solamente cuestionamos la asignación de recursos que está claramente a la vista que fue asignada de una manera terrible, porque los efectos no se notan en el día a día del estudiante, ni siquiera en la realidad de los docentes. Claramente la discusión no es de docentes, pero de ninguna manera. Es un problema sistemático que viene de hace muchos años y que ya se dijo un montón de veces. El tema de los docentes se soluciona en paritarias. Vemos del otro lado un sector opositor político que utiliza la universidad actualmente justamente para ver si puede generar un relato que le sirva políticamente para poder sumar y empezar a reorganizarse entre ellos. Serían como dos temas, por un lado digo, lo que ustedes proponen es auditar, ese sería el tema, pero acá proponen salario docente, que es lo que pasa, que eso no tendría que ver con la auditoría. El salario docente se soluciona en paritarias. La auditoría está por fuera del debate, eso justamente... Pero en el gobierno está, es el debate, me parece que... Claro, el gobierno quiere debatir eso, instalar ese debate para fragmentar a la sociedad, porque finalmente ya el conjunto de la sociedad argentina, con movilizaciones inmensas, como fue la del 2 de octubre pasado, como la del 23 de abril, ya se manifestó y quiere defender la universidad pública. Ahora, con el presupuesto que está planteando el gobierno, no va a haber universidad pública, es decir, muchas facultades van a tener que cerrar... Eso es falso, no está en cuestionamiento de la universidad pública. Y más, este presupuesto es el primer presupuesto que se arma con déficit cero, o sea, cualquier presupuesto anterior no es comparable con este presupuesto, o sea, en tu lógica, entonces, ¿por qué cuando teníamos posibilidad de armar...? Exactamente, el déficit cero se hace ajustando la universidad, o sea, el gasto público se recortó un 22%, y la educación pública un 40%. Digo, hablemos con los datos, con los datos, pero se ajustó un modo de educación que toda la rama del Estado. Se habla mucho de que básicamente a ellos les importa el presupuesto, de cómo se asignan los recursos a las universidades, etcétera, pero tenemos anteriores gobiernos y anteriores, que básicamente también ellos son cómplices de eso, que amaban presupuestos donde tenían la posibilidad incluso de endeudarse o de emitir billete. Y sin embargo hoy tenemos un presupuesto armado en base de déficit cero, donde dos tercios del presupuesto que se dedica a la educación pública está destinado a las universidades. Por lo tanto, acá no peligra la educación pública, como dice Tatiana, de ninguna manera. Eso es claramente un relato que ellos arman porque les sirve, y es un cuentito que lo repiten, pero no es la realidad para nada. Pero no solamente, Tatiana, perdón, pero digo, veíamos a los actores. Hay una parte de la sociedad, digo, para la Argentina, el hecho de la universidad pública es como un bien adquirido y a defender. Y no está en cuestionamiento. Pero claro que no estaría en cuestionamiento en realidad, pero acá se entiende que sí, por eso es difícil de... Sí, está en cuestionamiento mirando los números. Es decir, el Consejo Interuniversitario Nacional dice que para que las facultades funcionen, las 57 universidades nacionales que existen en el país, necesitan 7 billones de pesos. El gobierno proyecta para 2025 un presupuesto de la mitad, es decir, de 3,5 billones. Estamos hablando de que numéricamente da, que no se van a poder sostener funcionamiento de las facultades. Pero también hay mucha política. ¿Por qué no le aumentan el salario a los docentes? Es que es una cuestión de paritarias. O sea, lo que estamos viendo es que la inflación claramente... La paritaria, a ver... Después de toda la lucha, 6% de aumento en el reglamento histórico. La paritaria docente es nacional. Sí, sí. Es nacional. Sí, sí. Ok. Se fija un porcentaje nacional donde se sientan a la mesa los gremios de la CTA, entre ellos Cetera, los gremios de la CGT, UDA, ADEMIS y demás, y plantean una paritaria nacional. Después, cada gobierno provincial se ajusta a esa paritaria. Sí. ¿Por qué no aumentan los niveles citarios? Básicamente lo que vemos es que cuando se discute el tema del salario docente mes a mes, nos encontramos con que un sector, que son los gremios docentes, que están totalmente politizados, no se sientan a negociar correctamente. El gobierno le da la paritaria que básicamente se le viene dando, incluso a todos los trabajadores del Estado. Claramente los salarios perdieron. Claramente un docente cobra mal. Los universitarios perdieron más que todo. Claramente el personal no docente cobra mal. Pero lo que estamos viendo es una recuperación de la economía, y vimos que hace poco salieron los números del INTE, cómo en agosto los salarios, no solamente de los privados, sino también de los salarios de los públicos, empezaron a recuperarse. Entonces, es una cuestión macroeconómica, donde en algún momento cuando la inflación baja y las cuentas se ordenen, los salarios de los docentes y los no docentes se van a arreglar. Los docentes tienen que perder la ley blanquilosa prueba entre los gremios y el gobierno. No usando ARNs a los estudiantes. Está bien, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ordenarnos para no caer en las cuestiones ideológicas. A mí también me gustaría tener dos. Una cosa es el salario docente, otra cosa es la auditoría. Le voy a hacer una pregunta a las dos a ver qué opinan. ¿Hay que arancelar a los extranjeros que van a la universidad pública? Nada más. Es un orgullo para que la universidad pública de la Argentina, que es un emblema en todo el mundo, vengan a estudiar los hermanos de todo el mundo de América Latina. Estamos para tirar manteca al techo. ¿Pero por qué siempre tenemos que pagar los estudiantes, los trabajadores? A ver, hablemos en términos concretos. Los migrantes son estudiantes que no pueden estudiar efectivamente en sus países de origen porque la mayoría están privatizados, exactamente. Entonces vienen acá a la Argentina a buscar un futuro, que acá se puede asignar. Y después se vuelven a su país. No, no es cierto eso, primero. Y segundo, ellos pagan impuestos como la mayoría de los ciudadanos de acá. Y de hecho, el sistema, como está organizado, se aprovecha justamente de los migrantes que únicamente tienen una salida laboral totalmente precarizada y aún así pagan impuestos. Como el 50% de los argentinos. Bueno, vos pensaste. Te informo que el 50% de los argentinos están en negro, que están precarizados, el 50% de los argentinos. A ver, dentro de las universidades públicas, perdón. 9% de los estudiantes, en la totalidad, son migrantes. Y ese 9% pagué, no va a hacer la diferencia. Es un falso debate, el que está instalando acá el gobierno que únicamente quiere perjudicar, instalar una perspectiva discriminatoria y xenófoga para no solucionar el problema del fondo. Es una cuestión de xenófobia, claramente. Acá ella habla de que los inmigrantes están precarizados. Acá el 50% de los argentinos están precarizados. Y lo vemos que incluso están destruidos en su mercado negro. En segunda instancia. Realmente un extranjero que está acá paga impuestos. Pero vos te pensás que pagando impuestos solamente alcanza para financiar un sistema universitario que en Argentina encima, vemos en los números, que el sistema universitario público, mantenerlo es muy difícil. La sociedad argentina está haciendo un montón de esfuerzo para mantener el Estado. ¿Querés que te diga la respuesta? Hoy veo cómo hay pibes, básicamente, que son pobres, que no están llegando a la universidad y que no se reciben. Y nosotros le estamos pagando la educación a los extranjeros que vienen acá a este país, se reciben y se vuelven a su país. Y vemos cómo hay pobres que no llegan al sistema universitario, que los pibes no comen las cuatro comidas diarias. Y vos estás defendiendo a un inmigrante que supuestamente vos paga impuestos. Yo te traigo números. Los dos millones de estudiantes en el sistema universitario que hay, el 49 son pobres. Por los impuestos que pagan, ella dice, los extranjeros pagan impuestos. Sí, pero también tienen salud gratis, también tienen seguridad gratis. Cuando alquilan, también pagan sus pibios. ¿Y vos sabés cuánto le pagan a los trabajadores la salud? ¿Una electricidad? ¿Y vos estás justificando eso? No solamente porque paga impuestos hay que dar la universidad gratis. ¿Qué paga impuestos y recibe otros beneficios? También salud, seguridad, electricidad. Bueno, el debate continúa, ¿no es cierto? Este es un debate que se está dando en la sociedad, me parece que tampoco lo vamos a poner de acuerdo acá, pero está bueno escucharlas y ver cuáles son las dos posturas. Me parece que es un debate que se está dando en la Argentina. Pero lo importante de todo esto es que el presidente Milley dijo que le interesa la educación pública. Sí. No, que la educación pública no se toca. Tuvo que recular. Eso es así. Bueno, como sea o como fuere, la educación pública y la defensa de la educación pública atraviesa todas las clases sociales. Por supuesto. Y a toda la política. Me parece que es una de las banderas que tiene la República Argentina para exhibir. Sí, se necesita consenso. ¿Para qué? Para sentarse y auditar, como pretende algún sector del gobierno. Pero la continuidad tiene que estar garantizada. ¿Con qué? Con buenos salarios y con la oportunidad para todos. Porque estoy seguro que ustedes nos están viendo de la única manera que un hijo suyo puede estudiar es con la universidad pública. Porque es el verdadero movilizador social que ha tenido la historia argentina. la universidad. Conozco miles de casos. Vengo de un pueblo de tierra adentro, como viene Ariel y muchos de los que nos están viendo. Exactamente. Si no hubiese sido por la universidad pública, hay chicos que no hubiesen podido salir del pueblo. Y hoy son excelentes profesionales, eminencias, exitosos. Así que bueno, es un debate que nos merecemos, pero es un debate donde hay que poner todas las posturas arriba de la mesa y salir por el lado del consenso. Gracias, chicas. Gracias, Tatiana. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias.